Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos, otro día más, con otro capítulo más de Fallout 3 Y estamos en el capítulo 73 Fallout 3, capítulo 73 Perfecto, bueno, estamos aquí... Bueno, si recordáis en el capítulo anterior, habíamos quedado justo aquí Saliendo de este... de esta central eléctrica, si no me equivoco Habíamos estado mirando, creo que... algún satélite que estaba por aquí o algo así, ¿no? Era por aquí, algún satélite... ¿no? Este, grupos de satélites, que está aquí detrás, y la central eléctrica, que es lo que habíamos mirado, ¿no? Exactamente, vale, no habíamos mirado mucho más, aparte de haber hecho lo siguiente Hay que recordar que hemos subido la dificultad a muy difícil, gente Voy a mirar a ver que esté también esto bien Exactamente, vale Y bueno, íbamos... fui a reparar y tal, íbamos a explorar lo que es toda esta zona de por aquí Lo que sí voy a ir primero a ver si consigo los trajes Tranquil, botiguilla, tranqui A ver si consigo los trajecitos, gente Los que habían... Habían muerto unos del enclave ahí en el capítulo anterior, entonces vamos a ir a ver Vale, primero vamos a oler aquí, a ver qué tenemos Hola, proscritillos, ¿qué tal? Estupendo, aquí viene parte de la fauna de estos lares Hmm... Eh, eh, eh Mira, tío Pincho Moruno Mejorado Diagrama de Pincho Moruno Dentro de poco los... dentro de poco haremos las armas de... Que se pueden fabricar ahí, con los diagramas y tal, gente Diagrama esquemático Pincho Moruno Volumen 2 Maravilloso, maravilloso Vale, vamos a ir a ver si encontramos algo por ahí Si no, creo que vamos en buena dirección, más o menos Es para allí un poco Que para allí hay un... Un albino Albino blanco A ver Oh, un comunista de mierda, ¿no? Toma, comunista de mierda Aquí tenemos... Oh, 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 oh Uf, 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 uf No quiero saber nada ¡No! Eh, un cacho de persona ahí, eh Bombazo Voy a dejar un poco el volumen Que lo tengo a... Para mí está bien alto Yo creo que así Vale, le metí Bien Vamos a intentar hacerlo así Porque si no... Crítico Pero ya veis que... Tenemos los estimulantes aquí ¿Dondiguilla? ¿Tiras o qué? Ahí vienen, ahí vienen Mira el otro Está como un loco, eh Como un poseído Pa, 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 pa Eh, cogí más armas nuevas Si no me equivoco Ahora, ahora lo... A ver, un momentito Vamos a mirar, a ver Objetos Armas Cañón Gauss en el 1 Perfecto Este en el 2 Este en el 3 Este en el 4 Ah, cogí un lanzamisiles En el 5 Ah, y este El 6 El 7 Ah, no Vamos a poner este El 7 Y en el 8 Tenemos los estimulantes ¿No? Sí, perfecto Vale Vamos a mirar un momentito La de Franco, gente Vale, la de Franco Es para ir más en sigilo Ya sabéis que ahora Como lo tenemos más difícil Por ejemplo Aquel sanguinario Uy, 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 uy Hola Este en el 4 No, en el 5 No, en el 6 Coño, ¿dónde dejé la Franco? En el 7, ¿no? Al final, vale Aquí tenemos esta Vale, ok Vamos para allá Vamos para allá Como rabia, eh Al bondiguilla Eh, eh, eh Ese no le dio, eh Mira el tío Te he poseído, tío Te he poseído el tío Vale, vale Vale, una cosa Que os quería comentar También Gente Es que muchas veces Eh, me escribís Eh Mira, 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 mira Pelea Pelea de titanes Pelea de titanes ¿Quién caerá antes? El sanguinario, seguro Menos resistencia A ver Necesitar esa roca por medio, eh Vaya manotazos que le pega El sanguinario, eh Mira el escorpión Sí, sí Tú dame, tú dame ¿Quién gana, tío? Venga, que alguien muera Coño Mira, mira quién muere, tío No, no hay color, eh Gente No hay color, tío No hay color con La mierda de los albinos, tío Vale Eh Lo que os decía Muchas veces me escribís Y es que muchas veces No os puedo contestar Porque no me da la opción De contestaros No sé si será porque Me escribís desde móvil Desde otro país Eh No tengo ni idea, gente Eh El caso es que muchas veces Me gustaría Contestaros Pero no puedo No puedo porque Porque No No me deja Por lo que Eh Empezaré a dejar el Porque si no No os voy a poder contestar Y tampoco es plan Así que Eh Os voy a dejar Eh El twitter Eh Os voy a dejar El twitter Voy a dejar Voy a empezar a dejar El twitter Aunque no lo utilizo Pero voy a empezar A utilizarlo Para más que nada Voy a estar pendiente De eso De contestaros ahí Todos los días Eh A la gente Que no puedo contestarles Desde el canal Pues gente Os contestaré Desde el twitter O bueno Me escribís al twitter O lo que veáis Ya os dejo el twitter Yo en descripción A partir de ahora Y Y para ahí hay un sanguinario Vale Y así pues oye Ya pues Podemos Hablar mejor Porque muchas veces Desde lo que es el El canal Pues bueno Si Es lo mismo Se puede contestar Y tal No pero Pero bueno Vía twitter Igual se os hace Más fácil Algunos y tal Así que os voy a dejar El twitter ahí Y ya estoy yo pendiente Todos los días Con el twitter Y no hay problema De todas maneras Tenía que Comenzar a utilizarlo Tarde o temprano Y esto Me está la abandonada Vamos para adentro Al bondiguilla Podemos dormir En una camita A gusto Tenemos una taquilla vacía Nuka colas Que tienen Nuka cola Por cierto Tenemos ahí Nikola Tesla Y tú Vale Perfecto Bueno Que más se puede pedir Al bondiguilla Nada más Vale Perfecto Vamos para allá Ok Ahora si Continuamos Para donde íbamos En aquella dirección No Vamos en aquella dirección Para allí ¿No? Datos Ahí Maravilloso Para allá Vale Perfecto Agacha Uy uy Lo dejó temblando Lo dejó temblando El sanguinario Tío Míralo No puede ni moverse Lo dejó temblando Tío Bueno Pues entonces Ahí andan Ahí andan Sanguinario Te quedaste ahí Esas manoplas No te sirvieron Mucho La verdad que los sanguinarios Meten el horror Tío Porque para bajarle la vida Habéis visto lo que le ha bajado la vida Al Madre de dios Voy a estar yo tres horas Pegándole Tío Vale Hemos cogido un Tesla Si recordáis Hemos cogido ahí cositas Así que Eh eh No había más trajes Por cierto Si tenía que haber más trajes No solo el del tío este ¿Verdad gente? Ahora como para encontrarlos Ya bastante que encontré el Tesla Un momentito aquí Y ya nos vamos Ya nos vamos Solo quiero echar un ojo aquí Cogí del oficial chino y ese Pero no había Bueno Cogí el El que más me interesaba Vale Bueno ¿Qué coño tío? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo visteis no? ¿Saltó algo un cacho carne Para allí o algo ¿No? ¿Qué fue eso? Cosa extraña Cosa extraña Ahí está este Y no No murió ninguno Del enclave Más por aquí Este solo ¿No? Debería de haber más Pero bueno Con ese me vale Vale Venga Vamos para allá Eh eh Ha explotado algo Por allí Y por allí arriba Hay gente andando Que digo yo Que sea un Un proscrito Pero como no lo sé seguro A ver Mmm Sanguinete ¿Qué tal? Dame tu Dame la mano Sanguinete ¿Ese quién es? Mira, mira Un enclave Un enclave Un enclave De estos tú Sí, sí, sí A ver si le meto Con los bancos Desde aquí Quedar en tolmelona Amigo Uff Bastante con que le den La pierna ¿No? 34% O la mano A ver Mmm Qué bien Bueno El tío ni se ha enterado De que le ha disparado Un tío con un franco Eh eh Hay alguien por ahí Mucho cuidado Lol 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 ¿Qué pasa para ahí Tío? ¿Lo habéis visto? ¿Qué pasa como un misil? Ya sé lo que pasa No los veo No los veo, tío Míralos, míralos, míralos Son dos, eh Son dos Eh, 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 eh Lol ¿Eso para dónde has salido, tú? Oye, esto no va, eh ¿Qué pasa, tío? Alá, la atraviesan las balas Tócate los huevos Me cago en todo, tío Pero, ¿habéis visto, no? ¿Gente? ¿Qué pasa? Lol No les doy, eh No les doy Atención Hay hostiles en la zona Está buqueada Está buqueada esta zona, gente Mira esos, tío Pegándose entre ellos ¿Habéis visto los misiles Cómo atraviesan y todo? Eh, eh ¿Y aquel misil allí? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué? Oh Oye, 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 oye Pero es casi no, tío Yo me piro, yo me piro Me cago en todo, tío Madre de Dios, tío Albóndiga, déjalo Que está buqueado Mira, 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 mira Mira cómo va el misil A ras de suelo Ahora, vámonos 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 No, no queremos saber nada Hasta luego Me cago, tío Vaya bug Los misil Los misiles van a ras de suelo Anda, hombre Anda, hombre Cabrón Falso Vale, pues nada Nos vamos de aquí Por ahí hay más enemigos Y lo que tenemos que hacer Es ir con mucho Otro sanguinario Para ahí Bueno, bueno Hay que tener mucho cuidado Que un sanguinario De una toña Nos vuela, tío Hay que bajar Para ahí abajo No veo nada, tío Ah, una ratilla topo Anda, hombre Voy a tenerle miedo A una ratilla topo Hay gente Uy, no sé si estará bugueado Para aquí todo esto ¿Qué? ¿Lo veis, gente? ¿Qué pasa, tío? Está bugueado Está bugueado Levanta, por favor Uy, me cago en todo No fastidies, tío ¿Lo habéis visto, no? El pedazo bug que hay por ahí, tío Hay un bug ahí Enorme Hala, venga Me cago en todo, tío Me voy a meter en la cabeza este Pero... Nada, no les dan Mira, mira las balas Lo que hacen, tío Mira, 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 mira Uy, 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 uy Levántate, por Dios Levanta Me cago en la madre Que lo parió, tío Salta Haz algo, tronco ¿Qué es eso? 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 Un animal Bugueado, tío Mírale las patas Este es un sanguinario, tío Oh, tú sí pegas, eh, cabrón Oye, por favor Quiero saltar de... Es injugable, tío Así es injugable No puedo Mira, 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 mira Salta, por favor Haz algo Ay, Dios mío De mi vida Mira, mira, mira el bug Del animal Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto no se puede así, gente Yo lo siento Pero me parece que voy a tener que reiniciar Por encima no les doy, tío Al bondiga Pero... Mira, mira, mira el misil ¿Lo visteis, no? Arras de suelo Nada, nada Así no se puede hacer nada, gente Doble cañón Ni le toco Ni le toco Y ese... No para de dispararme Y venga, y venga, y venga Y fiesta, venga Y sigue, y sigue bugueado Me cago en la hostia maldita, tío Uy, la madre que me parió No sé Voy a hacer un F5 F8 Nah, qué más Está bugueada en esta zona Y ya está Tendré que... ¡Ah, por favor! Me está poniendo del hígado, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, Dios mío Vale, vamos a ir para aquella zona A ver si consigo La madre que me parió, tío Así no se puede, gente Me cago en todo, tío Pero por qué haces eso, tronco Salta No me dejas saltar Mira el coche Mira el coche, tío Mira el coche Está todo bugueado, eh A ver si consigo llegar a un sitio Entrar por la puerta, gente Oh, me dejas salir Saltar Bueno, algo indica que se quede ahí Yo lo siento Hemos conseguido salir del bug Me parece a mí que no Me cago en todo, tío Esto es infumable, tío Sí, sí Tú ven a por mí, claro Ahora Y me das, ¿sabes? Me cago en la madre Cordera, tío Bueno, ya veis que voy atravesando todo, tío Nada Esto es Esto no se puede Meca 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 con el mierda de bug este, tío Quita, hombre Cabrón Por encima, tío Sal de aquí, hombre Torres de comunicación A ver un momentito Si puedo ir por aquí A esta casucha ¿O qué hay ahí? Ah, no Me parece que voy a tener que reiniciar Porque Esto no se puede, tío O sea, no se puede, macho Mira No me fastidies, tío Se me ha quedado como por debajo del Mira el escorpión haciendo el pino, tío Pero y este O sea Esta partida ¿Cómo me ha cargado esta partida así, tío? Es que fijaos cómo va Va como saltando el solo Haciendo ruidos ¿Qué me dispara? O sea ¿Qué me dispara, tío? Caja de metal tan pequeña Aquí no hay nada Pero A ver Más torres de telecomunicaciones Tronco Vale Es aquella ¿Lo habéis visto? Bueno, albóndiga me ha dejado vendido Ah, no, no, no Albóndiga mira con quién está Mira con quién está albóndiga La madre que me parió, tío Otra ¿Qué? Lol, lol, lol Coño, que me quedo ahí Sanguinario ¿Qué te pasó, muchacho? Un ojo bot de estos Nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me parece que voy a tener que cargar la partida desde otro lado, ¿verdad? Me cago en la hostia, tío Me cago en la hostia Esto es infumable O sea, así no se puede Igual es la zona ¿Sabéis lo que os digo, no? Lo que pasa que, claro No tengo ni idea Voy a venir para aquí a ver Mira, albóndiga ya la hemos dejado vendida Lo sé, pero bueno Que se saque las castañas del fuego Se queda por ahí pegándose con todo el mundo ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? ¿Hay algo por ahí? Ah, un escorpionín Ven aquí Ven aquí ¿Dónde vas? Tengo que ir para ahí arriba yo, eh Vale, va a ser un capítulo donde no veamos mucha cosa Lol Joder, pero si está durísimo Ven aquí ¿Pero y esto? Bueno, vale Está durísimo ¿Por qué? Pues porque Porque Estamos en muy difícil Vale, para que hay más enemigos Eh, eh Ratatopo Uh, uh Ah Amigo, que te mata Dale Parece que esta noche Vamos a comer Ah, muy bien ¿Por qué te buscas tu propio territorio de caza? Usted, te fundía si no estuviera consiguiendo karma, amigo Directamente Vale, vamos a abrir esto Aquí nos dan otra nueva señal, ¿no? Señal Alfa Lima Encontrada Señal Alfa Lima Eh, radio Alfa Lima No se oye nada, tío Bueno, hemos conseguido salir del inmenso bug Que Eh, eh Mira el sanguinete ese para ahí, tío Mi querida albóndiga Hace mucho tiempo Que no sé nada de ti Menos mal Albóndiguilla Eh, eh Por ahí hay para entrar, eh A ver un momentito Un momentito Eh, vamos a hacer un F5 Vamos a bajar por aquí un momentito A ver Modo sigilo Modo sigilo Albóndiga Cámara de drenaje Vamos a atrapar aquí Venga, aquí no habrá bug O sí Albóndiga Hmm, ¿a dónde vamos? A que salimos para afuera De algún lado Eh, eh, eh Amigo Todo sobre gachetas Una horquillita Hmm, hmm A ver Vamos a Objetitos Los ayuda Todos sobre gachetas Perfecto Medio Vale, perfecto Ahí estamos, ¿no? Maravilloso Esto es una habitación Sin más Con gente muerta Esto Estimulante Riquines Esto Libro de antes de la guerra Está bien, perfecto Esto Nada más Albóndiga No tenemos nada, tía O tío Lo que seas No, no hay nada Vale, era para entrar aquí Y coger cositas Nada más, ¿no? Vale No hay nada más Vale Maravilloso Nos vamos de aquí Bueno, era lo que quería Mirar a ver Cuanto menos haya para mirar Pues mejor Menos tiempo estaremos por aquí Para afuera Dios Eh, 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 eh ¿Quién hay ahí, tío? Mira, mira el sanguinario Reventando al teslilla Toma Teslilla fuera Toma por culo Teslilla fuera Eh, 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 eh Esos sanguinarios ¿Qué pasa? ¿Por qué corren? Ah, vale Ya sé por qué corren Sí, sí, corren Eh, no le he dado ahí, eh Me parece que es bug, tío Ven aquí Albo, diga Ven Ven, 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 ven Sí, tenemos que mirar Este campamento Sí o sí Vale Tenemos un teslilla aquí Que nos va a venir Como anillo del dedo Pero Aquí voy a bajar ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¿Albóndiga? Uy, yo no me metía para ahí Albóndiga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo cogerte, amigo? Joder, esta arma es tan grande, tío Que me molesta, tío Medio Vamos a abrir esto ¿Esa puerta para dónde nos llevará, tío? No sé No sé ni lo que he hecho, gente ¿Por ahí? ¿Por ahí? Perfecto ¡Uh, uh, uh! Oye, que de cosas, ¿no, gente? Las cojo El rifle también Agáchate y cúbrete también Vale Ahora cogemos Hacemos así Agáchate y cúbrete Objetos Agáchate y cúbrete Vale, explosivos No vienen Déjales albóndiga Déjales porque no van a venir Nos están vacilando ¿Y por aquí a dónde voy? Coño, la madre Coño, la madre Santuario de los sanguinarios Vale Voy a virar primero eso Y probablemente lo dejemos Para el siguiente capítulo Santuario de los sanguinarios En la vida En la vida había estado ahí Seguro que tenemos ahí Un macho alfa ¿Verdad, gente? O algo de eso ¡No, tío! ¡No! ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer, macho No me lo puedo creer Bueno, al menos Mira, me dejan cogerle a este Vamos a reparar Teslilla A ver Dato, ropita Así Vale, perfecto Y esto Así Y así Casco Tesla Perfecto Perfecto Vale A ver Eh, eh, eh Que hay para un pozo ahí, tío Por aquí no hay nada Pistola láser Esto Joder, este bug no me gusta nada, tío ¿Eh? Eh ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Wow! Soy un fiel de silla, eh Ay, Dios mío de mi vida, tío Muy mal, eh Muy mal, macho Vale, vamos a coger esto Primeros auxilios Me lo llevo todo Vale, vale Me lo llevo todo Uy, muy mala zona, eh Muy mala zona No me gusta nada esto Bueno Eh, vamos a quedar aquí, gente Por ahí arriba ¿Entré? Sí, sí, sí Entré por ahí Vale, a ver un momentito Vamos a centrarnos un poquitillo Quiero mirar Vaya capítulo Vaya Me he puesto de mala hostia Por momentos Vale, a ver Capilla del Del templo Dickerson Camping Mount Babel Vale Autocina y Luna Vale, nos quedamos por ahí Y el santuario Lo tenemos aquí No sé si lo haré ahora O lo haré más adelante Seguramente lo hago ahora Bueno, ahora En el siguiente capítulo No creo que lo demore Así que Seguramente vaya a vender Y tal Y nos colemos Para ahí Así que nada, gente Quedamos aquí Espero que Que no sigan los bugs Por favor Así que bueno, gente Un placer Y continuamos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No